Música Música Estamos aquí reunidos Todos los secretarios generales Los de los pobres de los jóvenes Compañeros ¡Cuntap presente! ¡Cuntap! 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 ¡Esto es! ¡Aquí está! ¡La respuesta de Cuntap! ¡Esto es! ¡Aquí está! ¡La respuesta de Cuntap! ¡Cuntap! 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 Bueno, acá estamos Buenos días Estamos Frente al Ministerio de Salud Reclamando por lo que es correcto Por lo que tienen que reconocer Nuestros títulos Esa es la lucha El reconocimiento de títulos Ya Bastante Hemos trabajado Para concientizar Entonces Más allá Solamente quedará Decisión De los mismos Trabajadores De los mismos ¡Nuestros títulos! ¡Nuestros títulos! ¡Nuestros títulos! ¡Nuestros títulos! Títulos títulos! Títulos títulos! Títulos títulos! ¡Gracias! 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 ¡Viva la sociedad! ¡Viva! ¡Viva la sociedad! ¡Viva la sociedad! ¡Viva la sociedad! ¡Viva la sociedad! ¡No vamos aquí. Ahora mandamos que al Ministerio de Salud ha siendo frente para nosotros hacer respetar los derechos de la Justicia, Nos corresponde, no somos auxiliares, tenemos un título al nombre de la nación de tres años y medio de estudios tecnológicos superiores técnicos. Estamos reclamando, lo que por ley nos corresponde es hacer ojos personales con nuestros cinco niveles, como los médicos en primera línea, segundo, las licenciadas, tercer lugar, el profesional técnico. No estamos pagados ni renumerados en la forma que dice piramidalmente el sector salud. Expliquemos al ministro, nos escuchen, porque estamos conjuntos a la con. Pocos pero guerreros en la lucha, presentes aquí, haciendo sentir al gobierno nuestro sentir. Y justamente no me puedo igualar definitivamente al personal auxiliar, ya que no estamos en contra nosotros aquí, porque todos organizadamente hacemos un equipo de trabajo en una institución. Pero lo que no estamos de acuerdo es que no somos categorizados como profesionales técnicos de la salud. Somos auxiliares, no tenemos un título al nombre de la nación. Entonces, como tal, merecemos ser renumerados, colegas. Señor ministro, escuchen. Ya con anterioridades les están presentando los documentos en mesa de partes, doctor. A los funcionarios, escuchen, por favor. Nuestra voz de protesta, no solamente todos los partes, es a nivel libre región, es a nivel nacional, con 18 bases incorporadas y 7 en libre al callao. Estamos haciendo frente al gobierno que no reconozcan nuestro título. De tal manera los institutos entonces también cerrarían. ¿Por qué? Porque la nominación al Ministerio de Educación sí nos categoriza como profesional técnico, como dice su título. Pero la gran diferencia es de que entonces están ocupados como auxiliar. Solamente tú ya tú tres años y medio de educación tecnológica para ser un auxiliar. Nosotros tenemos el título, no tenemos un año ni por afición. Tenemos el título y somos personal más de 35 años de servicio. Estamos haciendo frente aquí. Porque ¿quiénes se forjaron? Somos el personal técnico en épocas de pandemia. Cuando no sabíamos cómo iba a reaccionar este virus, estábamos haciendo frente. ¿Quiénes? El personal técnico. Definitivamente marca la diferencia. Siendo el pilar de una institución. Nos traten de humillar. No nos quieran reconocer nuestros títulos, que por derecho nos hemos ganado con tantos años de experiencia calificada. Si a eso se debe el ministro. Todo el personal aquí somos sumamente capacitados. Haciendo prisiones que no nos corresponden. Muchas veces canalizando vías. ¿No? Estando ahí desde que ingresa el paciente hasta que termine de su alta. Entonces, ¿cómo así nos tienen que maltratar? Ni la lluvia, señor ministro, nos detiene aquí. Ni la lluvia, escuche. Ni la lluvia. Porque si no reconoce nuestro título, señor ministro, o de a quién corresponda, nos vamos a venir todos los nacionales. A nivel nacional la protesta va a ser, definitivamente marcará la diferencia, a una trayectoria de los profesionales técnicos asistenciales de salud. ¡Viva la CONTAC! ¡Viva! ¡Viva la CONTAC! ¡Viva! ¡Viva la CONTAC! ¡Viva! ¡Viva la CONTAC! ¡Viva la CONTAC! ¡Viva la CONTAC! ...técnicos en especiales, segundos en 1775, donde nos agrupan a todos los titulados de institutos superiores tecnológicos... ...no solamente somos técnicos en enfermería, también están nuestros compañeros, técnicos en farmacia... ...técnicos en laboratorio, técnicos en rayos X, técnicos en nutrición, técnicos en terapia y rehabilitación... ...y las otras carreras que están tituladas a nombre de la Nación con afinidades al servicio de la salud. No somos una organización cualquiera, somos una organización sólo de nuestro grupo nacional... ...como le dice la ley de 15561 y la 25333. ...no estamos necesitando derechos, estamos pidiendo que se dé cumplimiento a la ley que ya existe... ...y por si los congresistas no lo salen o los funcionarios, por favor, déjenme un tiempo para leer nuestras leyes... ...y por si los congresistas no estamos pidiendo que se dé cumplimiento... ...y a todos los coches y ciudades, que nos deja el reviento de salud, que nos deja el reviento de salud... ...que nos deja el reviento de salud, que nos deja el reviento de la comunidad de nuestro país... ...que los cuatro jóvenes y las personas que hemos dado la cara de esta tierra... desde que el paciente llega a un hospital o a un centro de salud, te recomiendo que los pacientes se recuperan, por el dolor que se humillan al cuidado, pero que se acontola que es el rollo, es el profesional técnico de salud. Por eso, con justicia y razón, Estamos aquí para exigir que se dé cumplimiento a nuestros derechos que con justicia nos corresponden. Recordemos que nuestro tercer grupo ocupacional es el primer fundamental de la salud. Un médico no atiende en un hospital si el técnico no sabe su historia clínica. Una enfermera en un hospital solamente da tratamiento. Un técnico en un hospital es el que cuida de su aseo personal, del paciente, de la parte más íntima del ser humano. Y estamos en contacto directo las 24 horas del día. Y en todos los espacios es igual. El técnico en laboratorio de la misma forma, en contacto directo con el paciente. El técnico en farmacia también. Y todos los grupos ocupacionales son los que más en contacto estamos con el paciente, poniendo nuestras vidas. Compañeros, hemos escuchado las palabras de nuestros secretarios generales de diferentes bases. Así como dijo las compañeras ya, es importante recalcar una y otra vez que nosotros no pedimos favores, sino que estamos pidiendo el cumplimiento de las leyes que están dando. No, 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 no. Que no se respete compañeros, vamos a luchar en el último cartucho. Estamos seguros, estamos organizados a nivel nacional. Ahora ha revivido el castillo de contacto En el territorio peruano Estamos Contabilizando y estamos reclamando Nuestro derecho mejor Mucho tiempo ha sido Comunicado Por funcionarios Por continencia Que extorsiona nuestra ley Y mi cierto compañero No vamos a Percibir La dificilidad Estructurándoles Por funcionarios Nos reclamen a nuestros Comunicados Nuestro día ha sido El 22 de junio Y por cinco En la dificultad Y nos reclamen a ser A sí mismo Vivimos el reconocimiento De nuestros hermanos Por tres años Hacen estudios de pelear Y nos dan a nombre de la nación Eso es lo que pedimos Puntaneros Nosotros Todos los hospitales A nivel nacional Somos los hospitales El principal Es uno de los hospitales Que nos hicimos En nuestro partido Que nos entregamos Hasta nuestra vida Eso es lo que Somos nosotros Comunicados Estamos aquí No hay nada Una respuesta Una respuesta Que me agrede No hay nada Que me agrede No hay nada No hay nada No hay nada ¡Gracias! 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 Suave con la voz ¡Gracias! Vean esa gallita pata se ha quedado sin voz ¡Gracias! ¡Está buena esa! ¡Gracias! ¡Salió un gallo! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Aquí están los pilares de salud! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los pilares de salud! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los pilares de salud! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que siempre lucharán! ¡Estos son! ¡Aquí están! ¡Los que siempre lucharán! ¿Quién agarra? ¿Quién agarra? Agarra, agarra, agarra A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos A ver, vamos